¿Voy directamente al Barcelona? Sí. Directamente. Llego, jueguen ustedes, muchachos, como lo hacen todos los partidos, que son extraordinarios. Nadie les puede ganar a ustedes. Tengan las pelotas como juegan ustedes, no tengo que cambiar nada. Salvo que mire, tiene un problemita. Un solo defecto tiene. ¿El Barcelona? Para Iniesta de Vuelve, las pelotas paradas en contra. Las pelotas paradas en contra no son seguros. Es paquilombo. Eso, un córner en contra, es peligro de gol para el contrario. Pero vos qué le decís a Iniesta, a Iniesta le dirías esto. Pero qué le voy a decir, romper al hermano, agarrar el sector izquierdo, tres cuartos de día once, jugame ahí, meter a diagonal y tocar a paradas. Pero qué le voy a decir, lo hace en todos los partidos. Te ratifico o lo haga siempre. Vos viste cómo juega Iniesta. Vos viste cómo juega Iniesta. Juega bien, ¿eh? ¿Y a Messi le podrías decir algo? Nada, Messi es un fenómeno. ¿Qué le dirías? Sí, que juega ahí donde lo puso... El Tata. Ahora. Claro, donde juega él. Cambio el club. Porque yo ahí tuve un problema, cuando era muy pibe, ni hablaba. ¿Cuál lo tuviste en la selección? Yo tenía, la figura era Enrique, Verón. Entonces él no hablaba, un pibito, viste, estaba así. Yo quería que hablar y que la rompiera, porque era el mejor de todos. Los bailes que le pegaba a todos. En las prácticas. ¿Vos ya veías que era bueno? Era extraordinario. Pero no necesito saber de fútbol. Cualquiera que pase y dice, ese pib es extraordinario. Los bailes que le pegaban los picados en fútbol reducido, nueve contra nueve. ¿Qué hacía? Lo que quieras. En el baile que te pegaba, era impresionante. Le pegaban cada patada porque no lo podían cazar. Y es guapo, aparte. ¿Es guapo? Encima, guapo. Sí. Encima, guapo. Bueno. Entonces te iba a decir, de él. Cuando yo llegué, porque agarré la selección, él, viste, venían del Mundial del 2006. Yo lo agarré en el 2007 en la Copa de Venezuela. Sí. Le ganamos a todos cuatro. Perdiste la final. Hasta que perdimos la final. Bueno, pero le ganamos y le hicimos cuatro a dos. Sí, sí. Le ganamos a todos. Cuatro a dos, sí, sí. Bueno. Él jugaba, en ese momento, con Rischian, jugaba como un puntero derecho en el Barcelona. ¿Te acordás? Sí, claro. Sí, sí. Y yo digo, es un desperdicio. ¿Cómo este pibe va a jugar de puntero? No sé si era un desperdicio, porque enganchaba y le daba de surra. Bueno, sí, él tiene razón, porque en cualquier lado juega bien. Sí, de tres juega bien también. Un fenómeno. Tiene razón. De tres. Pero mejor donde juega ahora. Mejor donde juega ahora. Claro, tiene razón. Porque tiene todo el estadio, toda la cancha, toda la visión, se tira atrás, pase gol, mano a mano, gol, cuando frente al arquero mueven del medio siempre, lo contrario. Entonces de siete, está bien, ha hecho muchos goles, tic, 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 enganchaba y chanf, el segundo pario, cuánto metió, varios. Pero no es lo mismo, él tiene que jugar en el medio, se vuelve el loco, todo lo contrario, lo están buscando a él. En cambio, vos lo pones sobre la raya, ya te está marcando la raya. Sí, sí. La raya es una marca. Sí, claro. Más el lateral, más el volante que baja. Te achica en el espacio. Y él no podía rendir lo que rinde ahora, ¿me entendés? Ahora está más libre. Pero por supuesto.